madre mía que tensión que padece esto una peli de terror que resulta pero resulta que me habéis pillado aquí ultimando los detalles mira como apura aquí la patilla madre mía como un profesional que tengo unos curros que son y esto va a ser difícil porque me van a faltar manos a ver creo que importa un poquito de más bueno a ver lo importante da igual la patilla ese tío pequeño que se va al peluquero y dice el peluquero digo le corto las patillas y dice y con que ando con los cojones dimisión 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 bueno en fin lo importante lo importante es que me dejó aquí una patilla que parece medio da igual en fin resulta que me ha pillado aquí afeitándome la cosa porque voy a contar una cosa muy importante esto son las normas de uso del lavabo de gordon sin imaginaos si somos gente limpia que hay que ponerle normas al lavabo que se ve que ha venido más de uno aquí que parecía que estaba podrido por dentro bueno en fin hoy resulta que el tema es solidario dice solidario si me estás hablando de tus veces bueno si da igual movember resulta que hay una cosa que es el cáncer de testículos y otro que es el cáncer de próstata esto en principio no puede sufrirlo una mujer a no ser que estemos hablando de carmen de maireno bueno qué dices hostia valentía hasta de esto tienes que hacer broma del movimiento que os voy a hablar es cómo hacerlo para que a través del buen humor para que a través de la innovación y a través también del entretenimiento intentemos concienciar y cambiar un poco algunas de las enfermedades que sólo pueden padecer los hombres como sean estos dos tipos de cánceres y cómo se hace esto como se hace no para de esto sino cómo se hace para intentar concienciar de eso pues es una iniciativa de la que yo me enteré el año pasado porque un día ha visto lo visto vino berto romero y el tío vino con un bigote que dije ahí bribón que bigote tan guapo y nada durante todo el mes de noviembre se trata de dejarse bigote para una cosa que se llama movember 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 para quien no sepa movember cómo se hace la cosa pues dejo aquí abajo en la descripción el enlace movember punto es ahí queda todo bien explicado pero al final se trata de esto de hay algunas enfermedades de las que quizás deberíamos concienciarnos y en este caso los hombres sobre todo por el tema que nos cuelga que dices el ser humano es la polla sí pues mejor cuidarlo entonces el tema es movember punto es a ver si entráis ahí yo durante lo que queda del mes de noviembre sabes qué pasa que ya quería dejarme el bigote antes pero como me había afeitado hace poco parecía más que un bigote parecía un camino de hormigillas y daba bastante grima y bastante pena entonces yo también me dejó esto de aquí entonces parezco un poco más mosqueteros estoy guapo estoy atractivo esto ya no te duermas que me estaba poniendo caliente a mí mismo se me estaban poniendo los pezones de punta en fin movember punto es como todavía quedan a unos cuantos días por favor hacete el favor de entrar yo lo que os propondría por ejemplo es porque nos dejáis bigotillo y los hombres bueno las mujeres también aunque entonces podrían ser portuguesas venga otro país que va a dejar de ver tus vídeos bueno mover punto es os dejáis el bigotillo y lo ponéis en vuestra foto de perfil de twitter o de youtube o de facebook que os parece chicos y va otra semana semana que viene quizás otro vídeo porque se puede hacer equipo también en movember y reclutar a gente creo que lo dejo por la semana que viene de momento ya he contado un poquillo de la cosa movember punto es se pueden hacer donaciones y todas estas cosas a mí no a mí no me donéis nada sino para invistar mi investigación y todas estas cosas así que recordad y si queréis ser un poco de la cosa de que cuere